Podemos hablar del desplazamiento preventivo del jefe de la aduana, Gómez Centurión. La circulación de unos audios que lo comprometerían, lo ponemos en potencial. Bueno, sí, está en manos de la justicia, Bernardo. Sí, está en manos de la justicia. Hay que ver cuáles son las decisiones que pueda llegar a tomarse a partir de la semana que viene, seguramente. Lo concreto es que está separado, al menos temporalmente, de su cargo. Ahora, repetimos, ¿quién es Gómez Centurión? Muy cercano a Mauricio Macri. ¿Por qué muy cercano a Mauricio Macri? Porque desde 2012 fue nombrado como agente gubernamental, director en realidad, de la Agencia Gubernamental de Control. Y fue un cargo en el que también ha tenido algunos inconvenientes judiciales. Por ejemplo, ¿por qué? Porque se investigó en su momento su rol, y se investiga su rol en la tragedia de Iron Mountain, la empresa en barracas que se prendió fuego y en la que murieron muchos bomberos, murieron siete personas, si no me equivoco. Bueno, en aquel momento también estuvo bajo la lupa un hombre cuestionado por su trabajo como funcionario porteño, y que ahora está en la mira como por su trabajo como funcionario nacional. Bien. Escuchamos otro fragmento, ¿sí? Una parte de lo que estos audios van indicando. A ver. Este, le tengo que cumplir el objetivo, y cumplo el primer objetivo, montando el centro del esfuerzo que tenemos con los firmas compradas, y a partir de ahí, pasamos a tener un poder, todo el poder, hasta los controles, los controles para parar nada, se acabó. ¿Qué pasa el peaje? ¿Qué pasa el peaje? Cuando pasa el peaje, caja la patria, de la tira, rebota, ping, ping, ping. Y el proyecto nuestro, tiene una parte, una parte que se llama, Lion King, la empresa se llama, Lion King, salió. Por eso me dices, a mí, la buena es peor la, ¿no? Ahí usaron mail, mail por toda la muestra, por toda la firma, por toda la computadora, salía. Aperte cookie group, hundido, en el catedral en inglés, y dispararon mail de toda la jefatura de aduanas, de gasolina, todo, a pedir un escándalo. Yo digo, y la concha, va, este es el de toda la mierda, la puesta, dice, Tenerito, lo saqué para acá, porque yo manejo toda la línea, la manejo yo, César, venga, me pasa que no lo toqué, todavía, pero César, mía, entera, entera, entera. Me acuerdo, a lo que le pedí a la P.C.A., es aquel escándalo que ya tenía en total deportación, manejaba en ellos. Luego veía, volteé a tres, que se metían a la zona primaria, manejaba en la vida, la maneja, la cinta, los patateros. Estamos hablando de irregularidades y de coimas millonarias, ¿no? Ahora, lo cierto es que este hombre llega a la jefatura de la aduana como un incorruptible, con un hombre de temple, de mano dura, capaz de terminar con una corrupción enquistada en la aduana desde tiempos ancestrales, es la realidad. ¿Qué pasa? Que Mauricio Macri no sale a bancarlo y acepta, aunque sea preventivamente, separarlo del cargo. Repito, yo creo que pusieron la vara muy alta y esto es algo que se viene hablando y está bien en algún sentido que hayan puesto la vara muy alta, porque los escándalos de corrupción del kirchnerismo, sobre todo en los últimos cuatro o cinco años, fueron muchos. Ahora, es verdad, es un aliado, Mauricio Macri, un funcionario muy cercano y Mauricio Macri lo pone ahí justamente por su perfil, por ser un hombre supuestamente con mano dura, porque venía de una carrera militar, porque posteriormente, según lo que creen en Cambiemos, había tenido un buen trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora se ve involucrado en este escándalo que recién arranca, pero que habla de movimientos de corrupción millonarios. Se está hablando de 1,3 millones de dólares que se habrían contrabandeado en lo que tiene que ver con la importación de contenedores. Por contenedores. Por contenedores, exactamente. 1,3 millones de dólares por contenedor. Por contenedor, exactamente. Y bueno, la respuesta de él, como dijimos antes, tiene que ver con que lo que plantea Gómez Centurión en algún sentido es que esto es una vendetta, que hay una venganza porque él había de alguna manera desbaratado todo un régimen que tenía que ver con las declaraciones juradas de importación que, por lo menos, él se calculaban en plata que no terminaba ingresando legalmente por 14.000 millones de dólares. No hizo declaraciones públicas, Gómez Centurión, pero sí habría ido a darle las explicaciones pertinentes en persona al presidente. Tenemos para compartir otro tramo de las grabaciones que trascendieron. A ver. Mirá, yo te diría que, por este primera fila, si vos arrancás con él el lunes, ya el mate la reposición, y me refiero a tratar de arrancar hasta acá. Que te dé dos de las empresas que tienen limpitas, sin quilombo, y que te dé dos despas. También, que no tengan quilombo y que no sean despachate de riesgo. Está claro esto, ¿no? Yo se lo aclaré. Y por cada, y las velas se lo hacemos de a 50, te dije. Y son 50 velas, 50 paquillis, la factura, y qué más era, y el librerío de la marítima, que embarcó, el otro. Y tres lucas, tres por cinco, quince. Una gama y media, perdón. Se enteró de esta cuestión, Gómez Centurión, volviendo, dicen de la provincia de Corrientes. Bueno, el hecho de ir a dar explicaciones al presidente Mauricio Macri, como recién decía Paula, es de una persona que no teme a que se investigue lo que sea, Bernardo. Sí, igual Gómez Centurión, según tengo entendido, se ha mostrado abatido, se ha mostrado como que esto ya, de alguna manera, tiró al piso su imagen como funcionario, entonces realmente cree que no hay salida, y por eso me parece que más allá de haber sido desplazado de manera temporal, de que hay que esperar que va a resolver la justicia y en qué se pueda avanzar, me parece que en ese sentido la suerte del funcionario de Gómez Centurión está juzgada. Claro, porque por más que la justicia diga finalmente que es inocente, la mancha le queda al funcionario. Y ya se puede ver afectado, ¿no? De alguna manera que le ha tocado la versión periodística o lo que en definitiva termina siendo a través de la investigación de la justicia. Así es, es lo que piensa él. Él piensa que de esto no hay vuelta atrás y que no hay manera probablemente de volver a trabajar con normalidad. Él sigue diciendo que es inocente y seguramente lo va a volver a validar todo eso, pero a la vez piensa que ya su nombre se expuso, que esta situación se va a volver muy complicada de acá al futuro porque cada vez que pase algo en la aduana se va a recordar este hecho y por eso hay quienes creen que la carrera de Gómez Centurión como director de aduanas está terminada.